Esperando la carroza ¡Gusana! ¡No puedo ir! ¿Quieres que se me corte la mayonesa? Le voy a dar la mamadera ¡No! Hace media hora que tomo la última Entonces le dolerá la barriguita Le voy a dar unas agüitas de tiro ¡No, deje mamá Cora! ¡Métale el chupete en la boca y déjala tranquila! Pero si lo pongo lo escupe, lo escupe Yo creo que es tu leche Está muy nerviosa últimamente ¿Nerviosa? ¿Dónde me vio nerviosa? Fíjate si se ensució Se ensució Volví a cambiarla ¡Susana! ¿Sabes que no sé? Yo, 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 yo la cambiaré Deje esa criatura, deje esa criatura ¡Ay, madre mía! ¡Déjame la criatura! ¡Déjame la criatura! ¡Déjame la criatura! ¡Ya! ¡Susana! ¡Ya se me voy a preparar la mamá! ¡Ay, como si fuera gran ciencia cambiar un pañal! ¡Susana! ¡Déjala que te ayude! ¡La haces sentir inútil! ¡No! Dijo que es para ser plancito ¿Seguro? ¡Claro que sí! ¡Eso! Que no hagas esto Que no hagas lo otro Que no sirves para nada Yo no sé qué es lo que quieras ¿No es cierto, mijita? Ya, ya está Ya, ahora ¡Al horno! La mamita le estaba preparando la mamadera Ya, shh, shh, shh Por favor Yo, 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 vengo, 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 vengo Ya, ya, Jorge Arreglale un poco el plástico y dale vuelta a la almohada ¿Quieres? Eh, Susana ¿Sabes qué no sé? ¡Corje! Ch, 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 ch Ch, 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 chan Chorpilla de papas Lo que sobró de anoche, claro Con razón no lo encontraba No sé a mí, se me está acabando la paciencia Debe haber guardado cosas en cada rincón Porque hay uno o dos, doña ¿Qué durmió? En eso está Jorge, Jorge, llévala a su cama La acuestas y le cierras la persiana ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué? Yo había dejado aquí encima de esta banca Un bol en que él estaba haciendo mayonesa ¿Mayonesa? Eso no parecía mayonesa Yo creí que... ¿Qué creyó? Que no parecía mayonesa ¿Qué hizo con ella? Flancito Tú anoche dijiste que ibas a hacer flancito Jorge, tú la oíste Dijo que iba a hacer flancito Litros de leche, litros de leche Aceite, sal, pimienta y no sé cuántas cosas Para botar a la basura ¿Qué quieres decir? Me echó a perder la mayonesa ¿Por qué hiciste eso, mamá? No parecía mayonesa ¿Por qué? ¿Por qué no me preguntaste? No hagas nada sin preguntar primero Susana ¿Dónde vas? Espera ¡Susana! Mayonesa ¡Adiós! ¡Adiós! El de... Teléfono ¿Dónde vas a atender tú, no? Es el único día de descanso que tengo No quería saber cuál es el mío ¿Aló? ¿Qué? No, aquí no hay ninguna paquita Oye, llame el favor de contestar el teléfono la próxima vez que suene Ni soñar Que atienda a Matilde que siempre es para ella Está durmiendo, no sabés que llegó a las cuatro de la mañana ¿Y dónde estuvo hasta esa hora? ¿Los vecinos la vieron llegar? ¿Quién la trajo? Ah, tú le diste permiso, ¿no? ¿Cuál de todas las preguntas quieres que te conteste primero, ah? Yo no pienso moverme aquí Está claro, ah Así que si vuelve a sonar Porque el único día que tengo en la semana para descansar No voy a pasármelo como... Oye, oye, oye Oye, que yo no descanso nunca y nada que alejo No, nunca me quejo Mira, oye, me he quedado en cama hasta las once de la mañana, ¿no? Feliz de la vida Pero no, pues Al caballero se le ocurrió la maravillosa idea De convidar a su hermano Antonio a almorzar con su mujer Ellos nos invitaron la semana pasada Sí, porque nosotros los habíamos invitado en la anterior Bueno, con haberle dicho que no viniera, bastaba, ¿no? Ah, claro Y privarte de los mimos de Nora ¿Qué mimo? ¿Qué mimo? ¿Qué mimo, amorcito de mi vida? Locura de mi alma Gordito exquisito ¡Ay, ya! Creí que la apreciabas Esa hipócrita Sí, fíjate Le tengo cierta simpatía ¿Sabes por qué? Porque es fina Porque es elegante Porque tiene clase Que es algo que no sobra precisamente en esta familia Bueno, entonces déjate protestar Es que protesto, pues, caramba Porque ellos tienen plata y nosotros no, ¿ah? ¿Por qué no nos convidan? A ver, ¿ah? Qué desgracia, ¿no? Los únicos parientes ricos de la familia Pero se les ilumina la cara cuando se borran una comida ¿Qué hora es? Che, ese reloj está parado desde el terremoto chillán ¿Qué? Oye, ya debería estar por llegar ¿Por qué no te viste? ¿Me tengo que poner smoking para comer con mi familia? No, pero así en pijama no te vas a sentar a la mesa Y a mi favor dirá darte un baño Que hace días que lo estás necesitando Che, ¿me bañé ante ayer? Ante ayer El sueño sería, pues Lo que es, no entras a mi cama en esta noche Si acaso no te bañes primero Ay, 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 ay ¡El agua! ¡El agua! ¡Aquí está cerrada ya! ¡Concierta! ¡Qué cosa, entrabonada! ¡Me cortaron el agua! ¡Aquí está cerrada ya! ¡Muy bonita! ¡Aquí está cerrada! Cortaron el agua Y la otra viene después insistiendo en que me bañen ¡Ch! Sin agua, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y con qué me quito el jabón? ¡Sí, señor! ¡Cortaron el agua! ¡Equí está teléfono! ¡Equí está teléfono! ¡Equí está teléfono! Elvira Oiga, linda ¿Usted sabe lo que pasaría con el agua? Es que a mí no me avisaron nada Fíjese No le puedo ¡Cuatro horas! ¿Y desde cuándo? ¿Desde ahora? Ay, Elisa Pero yo tengo que hervir los ravioles ¿Qué hago? Ay, sea buenita ¿Quiere? Hierba lo suyo y me guarde el agüita y yo lo mando a buscar ya Muchas gracias Usted es un ángel Yo hago ravioles, ella también hace ravioles Yo hago puchero, ella también hace puchero ¿Qué te importa? ¿Qué pasó? Que cortaron el agua por cuatro horas Si me lo hacen a propósito a mí eso Matilde, anda a buscar este agua mineral Pero estoy toda enjabonada Mejor, pues niña, si te vas como por un tubo Ay, me acosté a las cuatro de la mañana De eso casualmente quería hablar ¿Se puede saber dónde estuviste hasta esa hora? En un cabaret con doscientos marinos Esta se me está suleando un poquito un tiempo esta parte, ¿eh? Me parece que uno de estos días va a tener que aplicarle un correctivo Ay, 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 ay Ay, qué cansancio, Dios mío ¿Por qué? Solo hice una pregunta Porque estuve toda la mañana sentada en ese sofá Fíjate leyendo el diario Fue una inocente preguntita Es que no me hagas inocentes preguntitas, pues No sabes el trabajo que da una casa, oye No lo voy a saber si no hablo de otra cosa Mi pobre madre Es que no vida a los treinta y cinco años Y con seis hijos Conozco el tango Trabajaba todo el... Trabajaba todo el día Trabajaba todo el día Trabajaba todo el día Trabajaba todo el día